Lunes de la cuarta semana de Pascua, semana cuatro del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Hombres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo, plantada, se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó, del todo hasta que quedó, en un árbol seco injerta. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Baje a nosotros la bondad del Señor. Aleluya. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, Tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Baje a nosotros la bondad del Señor. Aleluya. Convertiré ante ellos la tiniebla en luz. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alégrese el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Kadar. Exulten los habitantes de Petra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor. Anuncia en su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe. Excita su ardor como un guerrero. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio. Me callaba y aguantaba. Mas ahora grito como la mujer cuando da a luz. Jadeo y resuello. Agostaré montes y collados. Secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en yermo. Desecaré los estantes. Conduciré a los ciegos por el camino que no conocen. Los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Convertiré ante ellos la tiniebla en luz. Aleluya. El Señor, todo lo que quiere lo hace. Aleluya. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque es bueno. Tañed para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor, todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte, con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus hilos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sihón, rey de los Amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, todo lo que quiere, lo hace. Aleluya. De la Carta a los Romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. De los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, la palabra del Señor arraigaba y se difundía cada vez más. Bernabé y Saulo, una vez que hubieron cumplido su misión, volvieron de Jerusalén y se llevaron consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Entre ellos estaban Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaem, hermano de Leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día en que celebraban el culto del Señor y guardaban ayuno, les habló así el Espíritu Santo. Separatme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he destinado. Por lo que, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados, pues, por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo como auxiliar a Juan. Luego recorrieron toda la isla hasta Pafos, y allí se encontraron con un mago, un falso profeta judío, que se llamaba Bar Jesús. Este vivía con el procónsul Sergio Paulo, hombre muy sensato, quien deseoso de escuchar la palabra de Dios, hizo llamar a Bernabé y a Saulo. Pero el imas, o el mago, que esto quiere decir su nombre, les contradecía y procuraba por todos los medios apartar de la fe al procónsul. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le increpó así, hombre todo lleno de superchería y vileza, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno. ¿Cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo te va a herir la mano del Señor. Vas a quedar ciego, y por algún tiempo no vas a poder ver la luz del sol. Al momento, le sobrevino un ensombrecimiento y oscuridad completa de la vista, y empezó a dar vueltas de una parte a otra, buscando alguno que lo llevase de la mano. Cuando el procónsul vio lo que acababa de suceder, abrazó la fe, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros zarparon de pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Un día en que celebraban el culto del Señor, les habló así el Espíritu Santo Separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he destinado. Aleluya No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he destinado. Aleluya Del libro de San Basilio Magno, Obispo, sobre el Espíritu Santo El Señor, que es quien nos da la vida, estableció para nosotros la institución del bautismo, símbolo de muerte y de vida. Por el agua es representada la muerte y por el Espíritu se nos dan las arras de la vida. El bautismo tiene una doble finalidad, la destrucción del cuerpo de pecado para que no fructifiquemos ya más para la muerte, y la vida en el Espíritu, que tiene por fruto la santificación. Por esto, el agua, al recibir nuestro cuerpo como en un sepulcro, suscita la imagen de la muerte. El Espíritu, en cambio, nos infunde una fuerza vital y renueva nuestras almas, pasándolas de la muerte del pecado a la vida original. Esto es lo que significa renacer del agua y del Espíritu, ya que en el agua se realiza nuestra muerte y el Espíritu opera nuestra vida. Con la triple inmersión y la triple invocación que la acompaña, se realiza el gran misterio del bautismo, en el que la muerte haya su expresión figurada y el Espíritu de los bautizados es iluminado con el don de la ciencia divina. Por tanto, si alguna virtualidad tiene el agua, no la tiene por su propia naturaleza, sino por la presencia del Espíritu. Porque el bautismo no es remoción de las manchas del cuerpo, sino la petición que hace a Dios una buena conciencia. Y para prepararnos a esa nueva vida que es fruto de su resurrección, es por lo que el Señor nos propone toda la doctrina evangélica, que no nos dejemos llevar por la ira, que soportemos los males, que no vivamos sojuzgados por la afición a los placeres, que nos libremos de la preocupación del dinero. Todo esto nos lo manda para inducirnos a practicar aquellas cosas que son connaturales a esa nueva vida. Por el Espíritu Santo se nos restituye en el paraíso. Por Él podemos subir al reino de los cielos. Por Él obtenemos la adopción filial. Por Él se nos da la confianza de llamar a Dios con el nombre de Padre, la participación de la gracia de Cristo, el derecho de ser llamados hijos de la luz, el ser partícipes de la gloria eterna y, para decirlo todo de una vez, la plenitud de toda bendición, tanto en la vida presente como en la futura. Por Él podemos contemplar como en un espejo cual si estuvieran ya presentes los bienes prometidos que nos están preparados y que por la fe esperamos llegar a disfrutar. En efecto, si tales son las arras, ¿cuál no será la plena posesión? Y si tan valiosas son las primicias, ¿cuál no será su total realización? Del libro de San Basilio Magno, obispo, sobre el Espíritu Santo. Cuando nuestra carne surge del agua del bautismo, dejando en ella sepultados sus antiguos delitos, el Espíritu Santo desciende del cielo sobre ella como la paloma del diluvio, para ofrecerle la paz, pues la antigua arca era figura de la iglesia. Aleluya. Bendito sea el sacramento del bautismo, por el cual obtenemos la salvación eterna. El Espíritu Santo desciende del cielo sobre ella como la paloma del diluvio, para ofrecerle la paz, pues la antigua arca era figura de la iglesia. Aleluya. Del Evangelio según San Juan En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas atienden a su voz. Luego las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En cambio, no seguirían a un extraño, huirían de él, pues las ovejas no reconocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces, Jesús les dijo de nuevo, En verdad, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Cuantos han venido delante de mí, son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón sólo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el buen pastor, que apaciento a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el buen Pastor, que apaciento a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Aleluya. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, glorificado por la muerte y resurrección de Cristo, y digámosle confiados. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Padre, fuente de toda luz, que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado. Ilumina, desde el principio de este día, nuestras almas con la luz de la fe. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo, resucitado de entre los muertos, has abierto a los hombres las puertas de la salvación, haz que a través de los trabajos de este día sea creciente nuestra esperanza. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que por medio de tu Hijo resucitado, has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo Espíritu. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Tú que para librarnos entregaste a tu Hijo a la muerte, haz que Él sea hoy para nosotros salvación y redención. Ilumina, Señor, nuestras mentes. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén. Amén. Amén.